Revelan supuesto plan del gobierno Petro para espiar a Venezuela, Nicaragua y Ecuador, al considerar que representan una amenaza. Según se indicó, la orden fue impartida por el Comando del Ejército y el Ministerio de Defensa a dos experimentados militares que lanzarían ciberataques contra esos países. De acuerdo con el documento con clasificación ultra secreto, se pidió realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia contra Venezuela, Nicaragua y Ecuador, con el fin de apoyar la recolección de información de carácter estratégico. Así lo reveló la revista Semana que publicó el supuesto plan de esta administración para lanzar ciberataques y espiar a estos países considerados como amigos del mandatario colombiano, pero que podría representar una amenaza. El artículo considera relevantes las fechas de las órdenes, 24 de febrero y 29 de marzo de 2023, en las que se les autoriza a varios agentes militares del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Pacatativá, Cundinamarca, desarrollar actividades contra Viva Negra, Nutria y Escorpión, porque ya estaba Iván Velázquez como ministro de Defensa. En el documento se establece que se trata de una actividad que contribuiría de manera significativa a conocer, prevenir y enfrentar la amenaza híbrida del actor de las fuerzas convencionales en áreas de garantizar independencia, soberanía, integridad territorial y el orden constitucional en cumplimiento de la Orden de Operaciones Bicentenario, Héroes de la Libertad BASIC. Del mismo modo se indicó que para ejecutar la misión de ciberespiar a los tres vecinos, el Ejército autorizó a que se emplearan medios técnicos y talento humano, los cuales son adecuados y apropiados. Los agentes de inteligencia están entrenados y capacitados en normatividad legal y vigente aplicable a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, en el manejo de la información, tácticas, técnicas y procedimientos concernientes a la metodología de las operaciones de inteligencia. El artículo señala que la Fuerza Militar recalcaba a sus agentes que la misión es ultra secreta, que es el nivel de clasificación que se debe dar a todos los documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades que pueden afectar al exterior del país los intereses del Estado o relaciones internacionales. La inteligencia del Ejército Según el artículo de Semana, desde que llegó el presidente Petro con su ministro de Defensa, Iván Velázquez, se eliminó la inteligencia del Ejército. De acuerdo a las fuentes de ese medio, en un solo año ordenaron una barrera de uniformados expertos y decretaron traslados injustificados de personal que estaban en posiciones clave. Asimismo, equipos fundamentales para combatir el crimen se quedaron sin mantenimiento y además hubo un abrupto cambio de estrategia que eliminó los llamados objetivos de valor. También se aseguró que, en el último mes, algunas operaciones contra la estructura de Iván Mordisco, jefe de las disidencias de la FARC, no fueron autorizadas, pese a que los militares basados en información de inteligencia tenían en la mira a varios de sus integrantes. Ya esto se agrega que varios militares retirados que acompañaron la campaña presidencial de Petro regresaron a la institución. El informe indica que, en lo que va del gobierno Petro, dos generales y varios coloneles han sido removidos de sus cargos en inteligencia militar y que esos cambios han generado una inestabilidad en la línea operativa en unidades estratégicas entre las que se encuentra el Comando de Apoyo al Combate a Inteligencia Militar, CAIMI. Esta unidad, que se encarga de la ciberinteligencia, cuenta con cinco batallones estratégicos y es la que define los objetivos de alto valor y identifica las amenazas externas. Cuenta con el batallón de inteligencia de guerra electrónica y cinco aviones de inteligencia. Se puntualiza en que esta unidad ha contado con dos comandantes en un año, el general Oscar Eduardo Vera, que fue relevado por el general William Prieto, que asumió el 27 de julio de 2023. Lo mismo sucedió en la Brigada de Inteligencia Militar número 2, donde ha habido dos comandantes, los coroneles Héctor Méndez y Alexander Porras Plata. De acuerdo con fuentes consultadas por la revista, se concluye que estos relevos tan constantes en esas unidades no son tan normales ni convenientes.